Hola a todos chicos, espero que se encuentren muy bien, soy Ed y en el día de hoy les voy a hablar de cómo se realiza el registro para ganar dinero con Google Accents y nuestra cuenta de YouTube Les voy a mostrar los requisitos y cómo se deben registrar correctamente pues en Google Accents y de esta manera pues empezar a ganar dinero con YouTube Adicionalmente les voy a mostrar al final otras formas con las que podemos ganar dinero con esta plataforma pues usando YouTube Ya que después de que cumplamos algunos otros requisitos que nos pide YouTube podemos ganar más dinero con otras formas Entonces sin más chicos vamos a ir a ver cómo es el funcionamiento pues de esta plataforma para hacer el registro y empezar a ganar dinero con YouTube Bueno chicos una vez ya estemos en la página de YouTube o en cualquier lugar de YouTube pero estemos logueados Lo que debemos hacer es ir aquí a nuestro perfil, una vez acá vamos a dar clic donde dice YouTube Studio Y listo chicos después de haber ingresado al YouTube Studio nos va a aparecer una pantalla como esto en donde estaríamos en el panel del canal Ahora bien lo que debemos hacer es ir a la pestaña o al botón de monetización Damos un clic y después de ello nos va a mostrar algo como esto que nos dice monetización del canal Dice crece con YouTube, como socio de YouTube eres apto para ganar dinero con tus videos, obtener asistencia para creadores y mucho más Esto lo que quiere decir es que este canal si es apto para generar dinero pues con YouTube ya que no infringe ninguna de sus normas Si infringiera alguna de las normas aparecería en este apartado y pues no tendríamos la oportunidad de monetizar En este caso pues una persona me prestó su canal para poder realizar el proceso y poderles mostrar a ustedes Cómo es el funcionamiento de la monetización, cómo aplicar y es lo que vamos a ver en este video como lo expliqué al principio Ahora si bajamos un poco por acá vamos a ver lo siguiente Dice que se requieren mil suscriptores para poder empezar a monetizar Ya este canal tiene mil cien suscriptores por lo que ya es apto Y adicionalmente a esto se requieren cuatro mil horas de reproducción Este canal ya llegó a cuatro mil veintisiete horas de reproducción Y esta cantidad de horas no es de toda la vida del canal sino solamente de los últimos doce meses Eso es muy importante aclararlo porque pueden haber confusiones al respecto Después de ello vamos a ir a lo que sería el botón postularme ahora Vamos a dar un clic Cuando damos un clic nos aparece algo como esto Que debemos hacer tres diferentes pasos Vamos a ir al primer paso que es consultar las condiciones del programa de socios Aquí nos dice que debemos leer y aceptar las condiciones del programa de socios de YouTube Y este acuerdo pues nos va a permitir ganar dinero Daríamos un clic en lo que viene siendo el botón iniciar Cuando damos clic en el botón iniciar nos aparecen todas las condiciones Las podemos leer, vamos a bajar por acá Y cuando ya bajamos pues nos muestra más condiciones Bajamos totalmente y ahora nos pide que aceptemos las condiciones del programa de socios de YouTube Ahí debemos dar clic en el check y después de ello vamos a aceptar las condiciones Una vez aceptemos las condiciones nos va a aparecer que ya está listo este paso número uno Ya que lo hemos completado Y ahora vamos a ir a lo que viene siendo el paso número dos Que es registrarnos en nuestra cuenta de Google Accents En este caso si no tenemos una cuenta de Google Accents pues la debemos crear Y si ya tenemos una cuenta de Google Accents Podemos ligar esa cuenta a este canal de YouTube para ganar dinero Entonces para iniciar con este proceso vamos a dar clic en el botón iniciar Nos aparecerá lo siguiente Y acá en el paso número dos nos dice Se te redireccionará a Accents para que completes este paso Necesitas una cuenta de Accents para comenzar a monetizar contenido y recibir pagos Y abajo nos dice ya tienes una cuenta de Accents Debemos dar clic allí Debemos seleccionar si ya tengo una, no, no tengo una o no sé Cuando le damos en no sé Ahí nos pide indicar nuestro correo electrónico Y posteriormente nos dice si tenemos una o no En este caso le vamos a dar clic en no, no tengo una Vamos a crearla aquí desde cero para este canal Lo seleccionamos allí Y cuando seleccionamos esto dice En la siguiente pantalla elige la cuenta de Google que quieres usar para crear una cuenta de Accents Te redireccionaremos a Accents para que crees una cuenta nueva Cuando completes el proceso se te redireccionará nuevamente a YouTube Ahí podemos ver más información pero en este caso pues a mí me queda claro Si a ustedes no les queda claro cómo funciona esto pues le dan en más información Pero ahí lo que quiere decir es que nos va a redireccionar a Accents Creamos la cuenta y ya nos regresa a YouTube Eso es simplemente lo que quiere decir Después de ello damos clic en el botón continuar Y cuando damos clic en el botón continuar nos aparecen todas las cuentas con las que hemos iniciado sesión Pues en esa computadora que estamos En este caso voy a elegir este que es la cuenta con la que deseamos monetizar en este caso Y cuando la seleccionamos nos va a aparecer algo como esto Acá como tal es el formulario de registro de Google Accents En la parte superior podemos ver que está el nombre del canal Abajo del canal pues estaría el correo electrónico Sin embargo pues lo estaré censurando para que no se pueda identificar Ya que es un dato personal Y abajo está el sitio web que nosotros tendríamos que por default viene el canal de YouTube Vamos a bajar por acá y ahora nos dice aproveche al máximo Accents Nos da dos opciones Una es que si desea recibir ayuda personalizada y sugerencia de rendimientos Y otra que no lo prefiere En este caso vamos a seleccionar que sí Y ahora en la parte de abajo vamos a seleccionar el país o territorio En este caso este canal de YouTube es de Colombia Entonces seleccionamos Colombia Y ahora vamos a ir a la parte de abajo donde dice que revisemos y aceptemos los términos y condiciones Si queremos podemos leer todos los términos y condiciones Y ahora daríamos en el check para indicar que sí leímos y aceptamos el acuerdo de Google Accents Vamos ahora al botón crear una cuenta Y una vez demos clic en el botón crear una cuenta nos va a aparecer algo como esto Nos dice anuncios simplificados Nosotros nos ocupamos, o sea ellos se ocupan de los anuncios automatizados en el sitio web Pero esto más que todo es para cuando tenemos un sitio web Y pues también funciona algo similar en nuestro canal de YouTube Vamos a dar clic en el botón que dice empezar Y cuando vamos a dar clic en empezar nos pide ciertos datos Los cuales son muy importantes Dice detalles de la dirección de pago Para asegurarse de cobrar por proporciones su dirección lo necesitamos para enviarle información importante sobre su cuenta Primero nos pide el tipo de cuenta que vamos a usar Podemos indicar que sea particular o una empresa Y ahora nos va a pedir el nombre y dirección Los cuales son muy importantes colocar los reales Ya que cuando nosotros indicamos esta información Es con el nombre que nos van a pagar a nuestra cuenta Ya sea de banco o también con la otra opción que sería Western Union Cuando nosotros indicamos que deseamos retirar por Western Union Es muy importante el nombre real totalmente Porque cuando nosotros vamos a una sucursal Nos van a pedir nuestra identificación Y si el nombre no coincide con el que está aquí No nos van a pagar Entonces eso es algo a tener muy muy presente Aquí ya habíamos llenado absolutamente todos los datos Sin embargo los censuré con un color blanco Creo que lo debía hacer con otro color para que se notara que estaba censurado Pero bueno el caso es que ya está todo lleno Después de ello pues indicamos la dirección La ciudad, el departamento, el código postal y el número de teléfono Que es totalmente opcional Colocar la dirección real de nuestro domicilio También es muy muy importante Porque cuando nosotros lleguemos al mínimo de 10 dólares Lo que va a hacer Google Accents Es enviarnos una carta física a nuestra casa o domicilio Para identificar que si es un lugar real Y que ustedes son una persona real Ahí en esa carta va a aparecer un pin Que posteriormente debemos indicar en nuestra cuenta de Google Accents Para que quede verificada y de esta manera que si nos paguen Vale entonces es muy importante pues llenar toda esta información Y ahora en la parte inferior damos clic en enviar Cuando nosotros damos clic en enviar Nos dice redirigiéndole a su host Lo estamos redirigiendo Podrá continuar realizando la configuración Y empezar a usar su cuenta Accents Si no se efectúa la redirección en unos segundos Haga clic en redirigir Entonces podemos solamente esperar unos segundos A dar clic en el botón redirigir Nos va a enviar al mismo lugar Que sería nuestra cuenta de YouTube Nos dice ahora que en el paso 2 está en curso Para registrarnos en Google Accents Este proceso que está en curso Dura solo unas horas tal cual lo dice allí Entonces en este paso número 2 Debemos esperar tan solo unas horas Tal y cual nos lo dice acá Es real Se esperó tan solo unas horas Sino que ya no tomamos la captura de eso Y les voy a mostrar como se vería ya cuando está monetizado Les voy a mostrar con mi canal Para que se pueda identificar Ya que no lo tengo con este mismo Ok chicos pues ya una vez aquí Pues en la pestaña de monetización Cuando ya tenemos monetizado nuestro canal Nos va a aparecer algo como esto Acá nos muestra todas las formas En las que podemos ganar dinero Pues con YouTube Haciendo videos Le damos clic en más información Y podemos ver claramente más información al respecto Nos muestra pues la publicidad en video Acá podemos ver cómo funciona la publicidad Pues con los anuncios que tenemos en YouTube Artículos promocionales Si nosotros tenemos pues artículos Que deseamos vender de nuestra marca Acá hay algo que se llama supers Que es que los fans pueden comprar nuestros productos En nuestro canal Para contactarse con nosotros Durante transmisiones en vivos Estrenos y cargas Pues con esto entonces nos quieren decir Que podemos ganar de diferentes maneras Dinero con YouTube Por lo tanto debemos tener en cuenta pues esto Para saber cómo funciona Qué requisitos debemos tener adicionalmente Y demás Por acá arriba podríamos aplicar por ejemplo A artículos promocionales Si nosotros lo deseamos hacer Debemos tener más de 100 mil suscriptores Pero acá nos dice también Que si tenemos más de 500 mil suscriptores Podemos solicitar asesoramiento personal Sobre los diseños Entonces ahí lo pueden ver también Si ya llegaron a esa meta Espero que todos lleguen Ok Ahora en supers Vamos a dar clic allí Y esto es como tal El super chat y calcomanías Yo ya expliqué el tema de super chat En otro video si quieren los dejo En la parte superior derecha Para que puedan identificar Cómo se activa el super chat Y cómo se puede ganar dinero con ello Listo chicos Pues así es como funciona esta plataforma Espero que les haya ayudado Un montón toda esta información Igualmente pueden suscribirse a este canal Para que estén más enterados De más información Respecto a lo que es Ganar dinero en internet Y además si tienen alguna duda O comentario Pueden escribirlo allí abajo En la caja de comentarios Para que les pueda responder Lo más pronto posible Eso sería todo por ahora chicos Nos vemos en una próxima Y bye